Muy buenas tardes mi gente, espero estén muy bien, un saludo, hoy vamos a caminar un rato al campo a ver hasta donde llegamos, porque llevamos como familia y pues a ver hasta donde llegamos le vamos a grabar un poquito de por allá, del cerro así es acá en la casa y pues vamos a salir afuera, para caminar un rato para el cerro Chulo me veo, que guapo me veo, ve nomás esta chochita que me encontré acá ¿Dónde vas? ¿Más macho? No, no vamos a ser macho ¿Pues de eso dijeron? Bueno, tal vez damos vuelta para allá a ver hasta donde le aguantamos, porque llevamos unas chochitas que no sabemos si van a aguantar miren nada más eso no sea mancha más no, ahí va más familia así es que nos vemos más adelante vamos para allá ¿Quieres hacer horencia de aquí? No No Este es un acá lo conocemos como hícaro da unas da unas bolas así pero no tiene nada no, pero otra vez teniendo hay unas palomas todo esto las chochitas mira la chochita ya se viene soplando con el sombrero ahí vamos porque están tratados pero está haciendo calor sí, pero no tanto no, pues ahí, acá quiere puro 4x4 y aquí quiere pura siente de sí, seguimos ese que está ahí lo tiraron, no el palo blanco, ahí está el tronco aquí está ahí está el tronco acá acá según iban iban a ser como una presa entonces lo pusieron esa esa pero pues no no quedó porque ya todo esto está ensalvado ¿Dónde vamos al tronco? ¿Hasta dónde van a ir? todo esto ¿Dónde vas allá al macho? ajá aquí va a ser aquí va a ser aquí va a ser una presa pero ya está todo ensalvado y esto es un copal un copal un copal a esto le llamamos gallitos no sé cuántos se recuerden de esto de esto es un copal pues vamos a seguir para arriba aquí para rumbo al cortés a ver quiénes se recuerdan los chiveros sobre todo se recuerdan de por acá saludos a Emeterio García que se recuerda por acá que nos cuidábamos las chivas Andrés García antes corríamos acá pasábamos corriendo y ahora ya no ya nos pesa el chiquihuite mira nada más como se ve bonito hermoso de Chimun todo esto no es igual al verlo por por cámara que por los propios ojos de uno se ve muy bonito todo esto este me falta un poco para llegar hasta arriba ¿que pasó? ¿ya se cansaron? ya no se han dejado con los viejitos jejeje ¿a quién? ¿a quién ma? con los viejitos oye tacha ¿ya grabaste la visión? ya te dijieron viejita Miren este Este maguey como nació ahí Entre medio de esas ramas Y pues ya Se ven más Más casas de rancho Tecolutla Se ven chingón todas esas nubes Se la vayan a tomar Perdón a la suelta Seguimos para arriba Cuando lleguemos allá arriba Va a subir Casi casi llegamos Acá está el caminito Donde van Y acá hay Muchos más pitayos Un palo blanco Estamos en el portesuelo Del cortés Y ese es un órgano Este es el cortés ¿Dónde está papá? Está para allá Papá Ahí está un palo de muerto Se le llama palo de muerto Tal vez en otro sitio Se llame diferente ¿Qué pasó? Ese es un elevador Porque es uno Ya quiere agarrar Este pedazo Pues órale No más de qué en corrales Y acá internet gratis Y todo ¿Eh? Acá hay internet No, no Internet de allá De aquel lado Del macho subiendo para arriba Pero yo aquí con una antena Se agarra Así Acá Después de un año Que anduvimos por acá Volvimos de nuevo Pero cuando está verde Se abre bien chingón Hay tiempo de secas Así que está Está seco todo ¿Dónde vas? Pues ir allá Le vas a dar vuelta Acá derecho Pues por acá Acá hay más pichomel Está grabando Mira Mira Sí, sí Está grabando El piso ¿Qué no va a pasar? Ahí andamos. Uy, tenga cuidado. ¿Qué va a pasar tu papá, abuelo? Se va a estar picando. Miren nada más cómo se ve el rancho. Esto es verdad que se ve casi la mayoría con mexicanos. Ahí es la cancha. Ahí está la cancha. Ahí está la cancha. Ahí se le decía. Y la capellita está allá arriba. En medio del Cerro Negro. Mira ya no hay chupas, no hay chupas. No hay chupas, no hay chupas. ¿Ya lo viste en las flores? Ay, ya se fue. ¿Cómo? Disniaga. Es una disniaga. Perdón. Sí, 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 sí. Es un tronco. Cacalosuchos. Cacalosuchos. Este es formayo. por mayo color rojita y para allá es la raya encorralado la raya para quitar andabamos de pastores de chivas y ahora ya no se puede quitar por allá y nada más para este lado y pues venimos para allá arriba y 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 en la esquina abajo a ver si adivinan cómo se llama alguien se recuerda de ahí esa tierra azul que se ve ahí es el texcale blanco el que le llamamos acá ahí ahí sacaba material nosotros colamos la arena ahí en la tierra para llevar a texingos a vender a la cuarta para que hicieran los cántaros y hoyas todo eso de barro y ahí salía algunas veces y pues por ahí por ahí por ahí es la poza honda que le llamamos allá están los los palos los palos blancos esos árboles que se ven hasta allá son son palo blanco esos son de la poza honda para allá para bajar para la nono todo eso recorriamos con las chivas y pues acá vamos a ver por acá dónde está ok venimos por ya se atoró ay 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 espine este es un un palo de giotillo y el pochote ya tiene acá lo encontramos está seco estaba grito y grito de allá abajo estaba grito y grito de allá abajo no escuchamos mi abuelito también andaba gritando mi abuelito también andaba gritando ay esto es lo que venimos a buscar estamos en una montaza hasta allá abajo ay ay ya estoy esta va a estar allá bajísimo y ya me regresa yo pensé que no había pero ya pero bueno ya vamos para atrás ya conseguimos lo que venimos a traer y pues vamos para atrás hasta pochotes llevan pues vean más vean más pues vamos para allá pues ya vamos vamos para abajo vamos para abajo el trabajo era la subida ahorita ya le he bajado ya nomás rodamos y ya llegamos al rancho todo eso pensaba ir más lejos pero ya no ya no va a haber tiempo ya nos vamos casi como está el sol ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos para allá el tello cuando andamos acá de chiveros para que te recuerdes andamos de pastores de chivas yo sé yo sé que ven los videos yo sé que ven los videos y pues un poquito para todos los pastores de antes que ven nuestros videos acá es andamos en el cortés para nosotros para nosotros para nosotros no era nada venir al cortés era ir para allá para el capire por allá arriba por la encinera todo eso el zapote por allá le pegábamos pero pues ya estamos viejos ya no aguantamos vamos a ir hasta allá más por acá cerca miren como tiene de pochotes también y pues le seguimos uff ese rancho si miren no serán buenos miren 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 cuánto pochote ya está tú los puedes alcanzar mami cortate uno a ver si están buenos de qué un pochote acá pochote pochotes vamos a llenar la bolsa de pochotes miren miren nada más miren pues eso es de ahí mami esto es de acá ten cuidado con el nopal vamos a cortar unos pochotes acá se pueden agarrar nada más con la mano se pueden cortar estos que están acá mami esos dos a veces salen buenos miren 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 con la mano los pueden no cortar jajaja no puede jajaja el otro que está en tu cabeza mami lo volcandas no nada más eso y ya de ahí del cuachito otro sale jajaja ya 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 con eso ya se cayó otro cayó otro y pues vamos cuando lleguemos para allá se van seguimos grabando nada más que que vista como les comenté no es igual que verlo cuando en persona pero pues espero que a través de nuestros videos vean un poquito de lo que es acá en el cerro en el rancho de Tejolutla y todo esto bueno están aquí tus tías se han de haber bajado para allá para el macho acá dijeron acá le dijo a tu abuelo que esperaran acá a las que cruzarán de ahí para acá se han de haber ido al macho se han de haber bajado por eso no estaba acá que traigan agua lleváramos la botella oye el otro perro no quedaría toras por ahí venía no ahí venía vivo y pues así así se grita acá en el campo ¡Ey! se fueron para atrás de este lado y que hacen allá pues le dijimos que acá están para allá para atrás en la boca del cortés ¿ah? se alcen el bastón ¿y dónde está? no está ¿dónde está? ya dejaron por acá bastón pues miren nada más ahí está el sol hoy todo el día estuvo nublado nada más lluvieron un poquito pues nada nada de agüita y pues ya vamos para la casa para atrás ¿eh? ¿a dónde está macho? ¡Macha! ¿no? por ahí pues no se ven está por allá ¿qué? los pochotes ¿tienen todo? pero si ya van bajando aquí agarramos otro salio el camino no no han bajado están allá en el portazuelo pero nada más que no se ven ¡alcen el bastón! ¡quítale mami! ¡alcen el bastón! Vámonos para allá, vámonos para allá, sí para allá, se regresaron yo creo que tardamos tanto mucho por eso se fueron para allá de nuevo, están para allá, pero aquí están el otro camino, pues vámonos acá, vamos para allá, y pues vamos acá mami, acá, sí, acá está el camino, pues vamos para allá, donde están, nos vemos ahorita, uy, si se va uno acá está la barranca, miren nomás, a donde uno va a dar, es como por allá, donde fuimos, ya se fuimos para adelante, cuidado, miren nomás, nos vemos en un rato, en el mismo lugar donde subimos, así que vamos, vamos de nuevo para abajo, mira, estos son pepinos, pepinos, pero también duros, también macizos, alguien se recuerda de esto, nosotros le llamamos pepinos, pero ya están muy macizos, también duros, cuando están tiernitos saben buenos, y pues ya, vamos para la casa, y regreso, sí, pues hubiéramos bajado allá de aquel lado nosotros, acá, 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 allá es como quiera llevan para abajo, ay, 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 esas, uña de gato es ese, pa, es uña de gato, sí, esa agarra bien machín, que si es uña de gato este, agarra bien machín la espina, vemos, vemos, vemos la bajada, la subida tuvo difícil, la bajada ya es más fácil, más los rodones, y más. Se cansaron de esperar Seguimos cuando bajemos Agárrese con uñas Y dientes para bajar Un resbalón Y hasta bonatrona Los trompos De los copales De los copales tiernos Hacíamos trompos Le poníamos un clavo Cortábamos el clavo Le quitábamos el sombrerito Le sacábamos punta Y con eso le metíamos Al palito de copal Están chiquitos Tienen la forma como de un trompo Y los lijábamos Y todo Y ya Con eso Ese era el trompo Un trompo No había dinero para comprar Muchachos Esos eran nuestros trompos Y bien chido Que funcionaban esos La primera rodada La primera rodada Yo estoy descartando Y el no No vas a ver en los rodados ¿Qué tal? Estuvo buena La primera rodada Quedo Y se rodó Ya que en los planos Allá arriba No rodó Cuidado acá Y bueno Nos vemos más adelante ¿Qué pasó? Ya no aguantas Ya están listos los tenis No caminaron Dos Bueno Dos metros Y volví a caer No traigan A caminar Al cerro Al cerro Al cerro Traigan unos botos Aunque se agarren La familia va a cruzar por ahí Pero también el señor No me ayuda Este es un coco Coco amarillo Son los yolitos del coco Del coco amarillo Son los yolitos del coco Coco amarillo Que se hace en el campo Dicen que es bueno No se para que hervido Lo toma uno Y es bueno Ya me van a ir preparar Las piedras En los riñones Y yo Si no lo sabían Más o poco Sufrí de eso Ay, mi cuerpo Para tomar Si se toma hervido Es que lo vamos a echar ¿Verdad? Llegamos Este es el pozo Oye ese ruido Hace un árbol Se pega Con las ramas Llegamos a la casa Hace mucho aire Como que quiere llover Está bien nublado Puedo decir El foco Todo el día Prendido Está bien nublado Quien sabe Si puro aire O va a llover Lluvia Bueno amigos Hasta acá Hasta acá Llegamos con este video No olviden suscribirse Den like Comenten Y pongan la campanita Para que le den notificaciones Cada vez que subamos un video Y compartan nuestros videos Para seguir echando pa'lante Espero les guste nuestro video Y nos vemos Hasta un próximo video Bye 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 bye